y ya abren las compuertas y están en carrera Anode Wonderful dominando los primeros 100 metros despega cuerpo y medio la otra banda, el segundo al pescuezo, Sweet Leila R adentro para el tercer lugar en los 700 finales Anode Wonderful se despide con cuatro cuerpos al Fantasy pasa el poste de los 600 la otra banda al segundo lugar, a tres cuerpos para el tercero, lucha grande y está Diana también Sweet Leila R adentro entrando en la recta final, Anode Wonderful se ve fácil, da ventajas de unos seis cuerpos para el segundo luchan ahora Swankidoo y Missy Haida L, que pasa el segundo y está descontando en los 100 metros finales Anode Wonderful dos cuerpos al frente, ataca a la parte de afuera, Missy Haida L, están llegando a la meta y creo que llegó un poquito tarde, pero es cerrado ese final entre Anode Wonderful y Missy Haida L ¡Gracias!